Yo fui claro, hace dos semanas tuvimos una nota acá, en la cual decía que me ponía a disposición de las partes para poder juntarlas y poder llegar a un acuerdo. El tema no es que Movistar sí, Movistar no, que el problema es que lo trajo Movistar porque empezó a invertir en la ciudad o que hay una preferencia hacia Movistar para dejar tirar fiebra óptica. El problema es llegar a un acuerdo entre la cooperativa, que son las dueñas del poste, y los prestadores locales. Entonces la pregunta que hacemos es quién se va a hacer cargo de hacer la inversión tan importante que significa tirar fiebra óptica sobre toda la ciudad, y además que llegue un acuerdo con la cooperativa. Es un acuerdo entre privados. La cooperativa tiene que decir cuánto va a cobrar por el uso de los postes y los privados, en este caso los prestadores locales, decir quiénes son los que van a poner el dinero, destinar el dinero necesario para hacer esta inversión que es millonaria. Si hay un acuerdo entre ellos, lo podrían haber hecho hace 6, 7 años atrás, nada les impedía. Se desencadenó todo esto con la llegada de Movistar porque compite con un servicio y un internet que es de mejor calidad, porque la fibra óptica tiene mejor prestación que otra prestación de internet. Pero si no hubiera llegado a Movistar, no habría fibra óptica hoy en día tampoco. Eso hay que aclararlo. Y es un acuerdo entre partes. Si se llegan a poner de acuerdo los prestadores locales y la cooperativa, yo voy a estar presente el miércoles que viene. No sé a qué hora va a ser, pero con la cooperativa yo ya he tenido diálogo y en varias oportunidades. ¿Se charló ayer con la cooperativa? También se viene charlando hace mucho tiempo de poder acceder al uso de los postes, que ellos quieran alquilar los postes. Ya está destrabado en principio ese tema. Ahora la pregunta es, ¿quién hace la inversión? Es una empresa, son varias empresas, pero eso se tienen que poner de acuerdo entre ellos. No es el municipio quien tenga que interceder a llegar a un acuerdo o ser parte del acuerdo. Si se licita, si la licitación lo hace la cooperativa, no está claro eso. Y es bueno que por primera vez se junten en la misma mesa la cooperativa y los prestadores locales. ¿La reunión que va a hacer aquí en el despacho? No, no, creo que va a ser en la cooperativa. No, no en la cooperativa. ¿Y qué va a pasar con Movistar? ¿Va a seguir presentando su servicio? Sí, Movistar puede tirar fibra óptica sobre los postes, que son propiedad de ellos. Lo han planteado en primer momento, es cambio de tecnología. No existe ninguna ciudad en el país donde se le prohíba Movistar tirar fibra óptica. Parece que en vez de buscar la solución a las cosas, lo que hacemos es ponernos en contra de alguna mejora. Fibra óptica se viene esperando hace muchísimos años. Bienvenido sea que venga Fibra óptica y que sean varios los proveedores que puedan brindar ese servicio. Pero bueno, para eso hay que hacer gestiones y para eso hay que unir las partes, convocarlas, que haya diálogo. Y eso es lo que estamos haciendo. No es que uno tiene preferencia por una empresa, como he escuchado algún concejal decir.